¿Se cansaron? Y vamos a tocarla porque ustedes la piden y se lo vamos a complacer, ¿eh? ¡Pugú, te mano! Saben, Samu, me haces falta y quisiera que tú Un día te acuerdas de mí Volvieras a darme tu amor ¡Eh, Chele! ¡Con placido! ¡Thank you, very much! ¡Eh, Chele! Sabes, amor Después de tanto tiempo de no verte aquí No sabes cuánta falta me hace tu calor Y no puedo vivir si tú no estás aquí Sabes, amor Me dan ganas de ir a buscarte donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Me doy desesperando yo por tu querer Sabes, amor Todo mi sentimiento eres tú No puedo dejar de llamar Ni podría evitarme de ti Sabes, amor Sabes, amor Me haces falta y quisiera que tú Un día te acuerden de mí Volvieras a darme tu amor ¡Eh, Chele! 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 Sabes, amor Después de tanto tiempo de no verte aquí No sabes cuánta falta me hace tu calor Y no puedo vivir si tú no estás aquí Sabes, amor Me dan ganas de ir a buscarte donde estés Y recorrer el mundo buscando tu amor Me doy desesperando yo por tu querer Bajito, y dice Sabes, amor Todo mi sentimiento eres tú No puedo dejar Ni podría olvidarme de ti Sabes, amor Me haces falta y quisiera que tú Un día te acuerden de ti Volvieras a darme tu amor ¡Otra! ¡Esto te alejo, blágan! De parte Jimmy García Los cuatro vatos locos De parte de los García Brothers It's about ten Les firmes Sinceramente le queremos dar Nada más sinceras gracias A Lino Náñez De Tejano Music, Averca Yo un aplauso Para buen camarada Shaggy Chino Y todos los buenos amigos Un fuerte aplauso para mi jefito Mi papá Joe García en la batería El primo carnal Frank Rodriguez en el bajo sexto Mi carnal Joe Jr. en el bass Y un servidor de ustedes Jimmy García en el acordeón ¡Ey! De parte de los cuatro vatos locos Con los García Brothers Nos vemos hasta la próxima ¡Un brindón! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Manuelo, compañeros! ¡Manuelo, compañeros!